El buen gobierno sandinista continúa restituyendo derechos a las familias nicaragüenses. En esta ocasión se vieron beneficiadas 20 familias de la comunidad diocional del municipio de San Juan del Sur con la entrega de viviendas dignas, las cuales brindarán seguridad y tranquilidad a partir de ahora. Hay un beneficio para 20 familias que por un largo rato expresaban ellos. Han tenido esa necesidad de tener una casa digna para sus hijos. Este tuvo un costo de 4 millones de Córdoba y estamos entregando hoy estas 20 casas que están distribuidas en casi todo lo que es la parte sur del municipio, en San Antonio, Montecristo, Osteonal. También tenemos en lo que es el Carrizal y lo que es la parte del barrio La Delicia. Algunos de los protagonistas no contaban con viviendas propias y otros vivían hasta 3 familias en una sola casa, pero ahora todo cambió gracias a la entrega de las llaves de sus nuevos hogares donde podrán tener mayor comodidad. Que ya voy a poder vivir con mi familia, mi niña y mi pareja, ya voy a poder vivir acá, porque ya que antes vivía con mis cuñados, vivíamos 3 familias en la misma casa y ahora ya vamos a poder estar en nuestra casita. Entonces sí, estoy muy contenta. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios y después al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario, porque es un presidente que sí se preocupa por los pobres, se preocupa por el bienestar de todos. En mi casa vivíamos 3 familias, o sea, no era mía, era la vivienda de mi mamá, pero ahora ya tengo yo la mía y ya voy a vivir independiente. Pues me siento feliz, contenta, verdad, porque ya que no tenía mi casita, que el río ya me la había llevado, pero ya que el compañero, la compañera Rosario Murillo, el comandante Daniel Ortega, pues que ya, verdad, me benefició con mi casita, me siento bien agradecida, verdad, y muy contenta. Gracias a estos programas, muchas familias a nivel nacional se han visto beneficiadas con estos proyectos sociales que impulsa el gobierno sandinista. Con imágenes de Alexander González, Sicto Carmona, Multinoticias.